bueno mis amigos tengan ustedes muy buenas tardes buenos días buenas noches en cualquier parte que se encuentren en esta ocasión vamos a realizar la configuración como punto de acceso o repetidor alámbrico de este router que nos brinda la operadora movistar pero ya en esta ocasión ya se encuentra dado de baja prácticamente si no si no cuento con el plan de movistar del internet movistar y ya no me sirve no pero podemos darle un segundo uso lo cual es lo que le estoy mencionando crear un punto de acceso wifi para ampliar nuestra señal de internet que contratemos de repente de otra operadora y tiene la ventaja de que este equipo es dual band tiene doble banda trabaja en dos frecuencias al mismo tiempo la 5.8 y la 2.4 tiene salidas cuatro salidas de ethernet y una salida de teléfono tiene su entrada de cable coaxial tiene la conexión de carga y el botón de interruptor de apagado encendido entonces ahorita ya no vamos a utilizar el cable coaxial solamente daremos uso como les comenté como punto de acceso podemos ampliar nuestra conexión wifi mediante cable ojo estos equipos no tienen no trabajan como repetidor inalámbrico no sin necesidad de cable no trabajan de esa forma si o si necesitamos estos cables utp para poder ampliar la señal entonces ahora en primer lugar para poder configurar conectamos la conexión de corriente la conexión de carga y automática y automática nos enciende porque está en modo on y para realizar la configuración es recomendable para no tener problemas usar un cable utp de estas o también vienen amarillo o también hay otros cables que uno mismo lo ensambla no ya conectamos el cable utp a cualquier puerto que tengamos disponible a cualquiera podemos ponerlo sea la 1 la 2 la 3 y la 4 ya conectamos de esa forma y yo les recomiendo hacer un reset antes de configurar antes de realizar cualquier configuración para ello nos dirigimos en la base del equipo tendremos un botón negrito que ven acá mantenemos pinchado durante 20 segundos después soltamos no y acá tenemos el usuario y la contraseña que vamos a copiar para realizar la configuración en esa dirección de ip 192 168 1.1 el usuario por defecto es admin y la contraseña combinación de palabras exa alfanuméricos perdón ya lo copiamos en un cuaderno una hoja o blog de notas y vamos a utilizar para la clave ya en este momento ya tenemos encendido nuestra nuestro router hitron modelo cg nv 5 de doble banda bueno para configurar para seguir con la configuración nos dirigimos a la computadora bueno amigos ya una vez estando en la computadora o en la laptop lo que vamos a hacer es anotar la dirección ip que tenga el router en la base y la clave alfanumérica así tal como está símbolos números y letras que hacemos le podemos copiar por mientras ya abrimos nuestro panel de control o le damos clic derecho en el botón de red si en caso no tuvieran nos dirigimos al panel de control vamos a redes e internet centro de redes compartidos cambiar configuración de adaptador le damos en ethernet propiedades pinchamos la quinta opción protocolo de internet versión 4 marcamos la la segunda línea y vamos a escribir la dirección ip 192 168 1 punto puede ser acá 50 del 2 hasta 254 podemos poner pero que no sea 1 ya presionamos el botón tap y automáticamente se llena desde la línea también tenemos que llenarlo de esta forma 192 168 1.1 192 168 1.1 le damos a aceptar aceptar y minimizamos abrimos nuestro navegador de preferencia cualquier navegador que tengan escribimos en el buscador en la barra de búsqueda 192 168 1.1 192 168 1.1 eso es la ip por defecto del router que es esta que acabamos de anotar y la clave vamos a volver a copiar otra vez ya esto sería la ventana de bienvenida usuario por defecto siempre va a ser admin al inicio no después pueden personalizar la clave lo pegamos marcamos la casilla para recordar luego le damos login ya en primer lugar va a estar en inglés si quien tiene inglés lo dejan si no lo cambian al español yo voy a cambiar al español para poder entender mejor ya acabamos de cambiar el idioma a ver no se cambio ya ya tenemos en español se me ha cerrado la sesión vamos a ingresar otra vez ya una vez estando acá adentro nos dirigimos a la opción básico en básico vamos a cambiar la dirección de ip tenemos que poner diferente al 1 va a ser por ejemplo yo pondré 100 número redondo para recordarme fácil acá el estado de dhcp tenemos que deshabilitarlo porque lo hacemos para que el router principal que tenga internet se encargue de asignar la ip después de eso le damos guardar le damos aceptar se guardaron los cambios y es tenemos que esperar que llene esta barra listo una vez que completo la barra ahora nos dirige con nuestra nueva dirección de ip que es 192.168.1.1 le damos el botón avanzado y le damos continuar a 192.168.1.1 esa es la nueva ip que hemos creado que hemos modificado usuario sería admin y la contraseña sigue siendo lo mismo hasta que podamos cambiar le damos conectarnos listo acabamos de conectarnos a la nueva dirección de ip ahora el segundo paso sería a la red inalámbrica acá tenemos la doble banda 2.4 y la puntos y el 5g o 5.8 ya entonces personalizamos también podemos apagarnos por ejemplo la 2.4 podemos tenerlo apagado o encendido o si no la 5g podemos apagarlo para que trabaje solamente con 2.4 o si no si quieren lo dejan a los dos encendidos ya ahora personalizaremos el SSID que es eso es el nombre del wifi que crearemos que punto de acceso pondremos punto punto 1 punto número 1 punto N1 ya y la contraseña pondremos uno fácil solamente como modo de prueba ustedes pueden poner palabras números símbolos también la 5g también cambiamos punto punto 2 punto punto número 2 punto N2 y la contraseña también podemos ponerlo diferente o igual ya una vez hecho eso le damos guardar y va a llenar esta barra otra vez esperamos un ratito que complete que complete acabamos de crear dos puntos de acceso verificamos con esto a ver vamos a ver dónde está ya después probamos al final ya probamos una vez hecho eso ahora el último paso sería cambiar la contraseña de inicio de sesión usuario es armin por defecto eso no podemos cambiar la contraseña actual copiamos nuevamente y pegamos acá y la clave nueva cambiaremos por otra yo pondré otra palabra tiempo de actividad pueden ponerlo una hora esta es para que cuando estén iniciados en la configuración para que no se suspenda después lo guardamos una vez hecho eso se cierra sesión y nos pide ingresar con la nueva contraseña que hemos creado ¿no? esta contraseña es del inicio de sesión lo que hicimos último le damos conectarnos ya después de realizar esos tres pasos ahora solamente nos quedaría conectar un cable que tenga internet internet un cable que tenga internet lo sacamos de nuestro router principal con un cable depende del tamaño puede ser cinco metros diez metros a qué distancia quieren llevarlo ya listo acabo de conectar y después sería cerrarlo ya tenemos ya punto número uno en 2.4 punto número dos en 5 GHz cerramos todo cerramos esto y nos vamos a nuestro adaptador wifi como están viendo acá ya tengo creado el punto N1 el punto número dos no me sale porque mi adaptador de red mi adaptador wifi solamente trabaja con 2.4 ingresamos la nueva clave creado esta es la clave de wifi que pusimos uno hasta diez le damos siguiente y de esa manera ya habríamos completado la configuración ya a ustedes les voy a conectar yo no tengo ahorita yo no tengo la conexión internet porque acaban de cortarme y para último paso para utilizar con cable regresamos a la ventana que estábamos ahí en ethernet le damos propiedades le damos otra vez y desmarcamos la segunda opción y la tercera también acá le damos primera a primera le damos aceptar y con eso ya tendríamos también conexión cableado para ampliar mediante cable y conexión inalámbrico con un adaptador wifi acá tengo punto N1 ya está conectado y ethernet también va a estar conectado bueno amigos eso sería todo espero que les sirva no olviden suscribirse conmigo sería hasta otra oportunidad ya está ya está ya está ya está ya está ya está